Hola a todos y, bueno, bienvenidos de nuevo al canal. Como veis, a mi izquierda, bueno, de izquierda a derecha, porque siempre me lío cuando edito. A mi izquierda volvemos a tener a John. Vamos a seguir hablando de equipos españoles en la Euroliga. Nos pusisteis en comentarios Baskonia. Para mí, espectacular la temporada de Baskonia. A mí me encanta. John, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenido, que ya es tu canal, ya. Y nada, vamos a empezar. Creo que vamos a empezar un poquito hablando desde el principio. Yo voy a hacer un pequeño impasio y quiero hablar de un poco la temporada pasada de Baskonia. Creo que la temporada de Baskonia, todos recordamos, no fue la mejor, sobre todo en temas de Euroliga, que estuvieron en posiciones muy bajas. Y un juego que no desprendía ese carácter Baskonia que tanto hemos visto en los últimos años, ¿no? Y con esos problemas con entrenadores, algún jugador que otro, ¿no? Correcto. Hay un cambio, se cambia al entrenador. Se trae a Joan Peñarroya, que no acaba, vamos a decirlo, muy bien en el Valencia. No del todo bien, pero que sí que había tenido grandes temporadas con equipos como el Manresa, Obradoiro, perdón, Burgos. Entonces estaba ahí. Y se trajo a unos jugadores, que hay que hablar del director técnico de nuevo de Baskonia, que creo que es para hacerle un monumento. Y se trajo jugadores que eran un poco, vamos a decirlo, poco conocidos para el aficionado medio. Melones por abrir, eran melones por abrir. Exacto. Y ha hecho un cambio. ¿A ti qué te pareció al principio estos cambios con el entrenador y todo? ¿Lo del año pasado o lo de este año? Lo de este año, el inicio, sí. Vamos a hablar del inicio. Bueno, yo al inicio, todo el mundo pone su power ranking, como ve a cada equipo. Yo a Baskonia lo situaba en Euroliga cerca de los playoffs, pero fuera de playoffs, sinceramente, porque tenía la sensación de que había fichado, lo que te acabo de decir, muchos melones por abrir. Yo no conocía a Marcus Howard, yo no conocía a Dalton Holmes, no conocía a Kotsar, y a Kotsar quizás sí que lo podría haber conocido, porque jugaba en el Hamburgo, que es el equipo que ha jugado a Eurocup. Sí conocía a Darius Thompson. Y cuando Baskonia fichó a Darius Thompson, ahí yo ya dije, creo que con este tío no solo van a acertar, sino que se van a hacer de oro el mercado siguiente. Lo dicho, yo lo situaba fuera de playoffs, y hemos hablado de melones por abrir, pero claro, se puede decir que Marcus Howard ha salido bastante bien. Luego sí que es verdad, hay mucho hype con Marcus Howard y tal, y hay días que te mete ocho triples, hay días que te hace cero de cinco, pues los tiradores tienen estas cosas. Al final es un jugador muy bajito también, 1.178, es un jugador que en defensa tiene problemas, pues eso, para defender a casi cualquier exterior, por tema de altura, tema de envergadura, no por rapidez, porque ese es un jugador rápido, pero bueno, le cuesta defender, y en ataque, yo creo que al principio sorprendió a todos, ahora le van pillando un poco más, pero bueno, si ves el partido de ayer contra el Real Madrid, metió un par de triples de ocho metros alucinantes, ¿no? Yo diría que eso, por ejemplo también Dalton Homes no lo conocía, es un, me parece un buen a la Pivot, me gusta Dalton Homes, ayer y algunos partidos se está quedando fuera, por tema de los extracomunitarios, y tal, pero yo creo que en general ha fichado bien en Vasconi, creo que ha fichado bien, luego ha fichado a Dani Díez como cupo también, parecía que era un fichaje un poco, no sé cómo decirlo, como de perfil bajo, pero que está rindiendo muy bien, en su rol, yo creo que Dani Díez está haciendo una temporada muy aseada, y no sé si me dejo alguno, diría que hemos mencionado a todos los fichajes, ¿no? Sí, bueno, yo voy a hacer un poco de trampa, y voy a hacer el refichaje de Marinkovic, que ya no... Ah, bueno, y te ríe a Henry, que ya hablaremos ahora un momento, pero yo quiero recuperar que Marinkovic o Sederkeskis, el año pasado no tuvieron la mejor temporada, y este año están rindiendo para mí a un nivel muy alto, sobre todo Sederkeskis, pero para mí, estoy de acuerdo contigo, pero son dos casos diferentes, porque atadas, lo hemos visto rendir muy bien antes de Spagia, llega Spagia, de repente no cuenta con él, pasa al ostracismo más absoluto, se va a Spagia, viene Peñarroya, y Tadas es capitán general. Sí. Es un caso muy extraño, al final Marinkovic, digamos, en su primer año, el año pasado, no estuvo bien en lo que se le da bien, es un tirador, no metía tanto, y este año está metiendo, y no solo está metiendo, está generando, está defendiendo, se le ve con otra actitud, y vamos, es un jugador distinto, y como tú dices, prácticamente es como si fuese, es como si fuese eso, un repichaje. Sí, la verdad que sí, yo creo que aquí, yo ya voy a empezar a tirar al avanzas, a Joan Peñarroya, creo que, creo que todo lo que estamos viendo, ese juego tan vistoso, y todo eso, creo que tiene mucha culpa, Joan Peñarroya, sobre todo en temas tácticos, sin pizarra, creo que un cambio sideral, en comparación al año pasado, y, perdón, creo que, que vamos a hablar un poquito, ¿no? Estamos hablando de Dion Thompson, que creo que es ahora mismo, el jugador de moda, yo soy un enamorado, ya lo sabéis todos, creo que es un base muy completo, y que para mí ahora mismo, está top 5 en posición, por momento de juego, luego es cierto, cierto que, tengo que también recalcar, el mes de noviembre de Howard, y sobre todo de Baskonia, que creo que ganan todos los partidos, del mes de noviembre, o en cadena 4 o 5 victorias consecutivas, en cadena en total, creo que fueron 14 victorias, o algo así en total, entre las dos competiciones, entre las dos competiciones, que es cuando Howard está en un momento, que era el 6 Lankin, del EFES del 2019, 2020, y claro, todo el mundo estaba diciendo, Dios, Howard es Lankin, y se va a ir a cualquier sitio, y todo el mundo tenía ese hype, que luego creo que tuvo una lesión, no sé si muscular, o de tobillo, o algo así, que hizo que su rendimiento bajara, creo que volvió demasiado rápido, para mi punto, Volvió contra el Barça, de hecho, volvió contra el, en el partido de Euroliga, contra el Barça, y creo que no estaba en todo, y ahora sí que está volviendo, pero ya no es esos 30 puntos, esos 8 triples, que es cierto, que está volviendo a ser un poco más humano, pues vamos a decirlo, y luego el fichaje de Pierre Henry, que para mí, le daba todo el sentido al juego, porque era el complemento perfecto, para Howard, y era el complemento perfecto, para Dion Thompson, podía jugar con los dos, te daba, en ataque y en defensa, jugador top, ha pasado esto, que ahí está, que aún no se sabe exactamente lo que pasó, entonces, ¿qué, ese mes de noviembre, diciembre, a ti qué te pareció Baskonia? A mí me llegó, ah, qué me pareció Baskonia, pues extraordinario, o sea, por momentos, yo ya dije, en esos momentos, cuando llegaban 7, 8, 9, y 3, yo digo, es que ahora mismo Baskonia es el equipo más en forma de Europa, es que por, por semanas y, y hasta por el mes de noviembre, diciembre, lo fue, pero esto es algo que ya dije en su momento, y lo vuelvo a decir ahora, tengo la sensación de que la buena racha o el pico de forma les llegó demasiado pronto, porque está muy bien ese pico de forma en noviembre, en diciembre, de hecho, gracias a ese pico de forma, ahora mismo están colíderes en ACB, y están, siguen dentro del top 8 en la Euroliga, pero a la hora de tocar metal, es que no hay títulos en juego en noviembre, en diciembre, me explico, o sea, en ese momento está muy bien, gracias a lo que has hecho ahí, gracias a lo cosechado en esos meses, ahora estás como estás, colíder en ACB, entre los ocho primeros en Europa, que es el objetivo, pero, por ejemplo, les llegó, llegó a la copa, pues, como llegaron, y, y pasó lo que pasó, como al Madrid, como al Barça, otro de los damnificados de la copa al final, pero ese mes, ese mes de noviembre, en diciembre, fue algo espectacular, vale, y, bueno, y el tema de Pierre Henry, que te ha parecido, bueno, no sé si, al final, es que sabes qué pasa, que no tenemos la información, exacto, hay pocas, pocas personas saben lo que ha pasado realmente, nadie habló de un positivo, en un control antidoping, sino que, algo a la hora de saltarse un protocolo, bueno, realmente, no sé exactamente qué es lo que ha pasado, y como no sé qué es lo que ha pasado, es mejor no hablar tanto de este tema, lo que sabemos es, que a día de hoy, el contrato que unía a Pierre Henry, y a Baskonia, estaba, según el comunicado del club, si recuerdo bien, temporalmente suspendido, vamos a ver lo que pasa, el otro día, ya sabes quién es Rafa Muntión, periodista, ahora de Dazón, antes en Radio Vitoria, digamos que tiene buena información de Baskonia, Rafa dijo, que, o dejó caer, mejor dicho, dejó caer, que había la posibilidad, difícil, remota, pero que existía la posibilidad, de que quizás, acabase la temporada, jugando en el equipo, vamos a ver lo que pasa, porque a lo tonto, esto de cuando es, estamos a mediados de marzo, esto cuando pasó, fue, cuatro meses, sí, creo que diciembre, diciembre, enero, ya llevamos tres, cuatro meses, sé que lo último, que yo sé que había viajado a Barcelona, para entrenar, porque para el partido, el Barça jugó en diciembre, en el Bosa Arena, y para ese partido, era, justo fue la semana anterior, o algo así, eran dudas, él y Howard, él no jugó, evidentemente, y Howard sí jugó, así que, pues mira, diciembre, enero, febrero, pues, es tiempo ya, no se ha hablado mucho más de eso, y lo único que sabemos, lo único que dejó caer, digamos, Rafa Muntión, que, vuelvo a decir, si alguien puede saber algo acerca de, Ritchie Guerra, Rafa Muntión, gente que ha estado ahí, siguiendo el día a día de Baskonia, pues eso, Rafa dejó caer, leí en Twitter, pues eso, que existía la posibilidad, vamos a ver, de que acabase la temporada con el equipo, pero sí dijo que era difícil. Ya, entiendo, a ver, para mí creo que, que quitando el motivo y tal, que no entramos, porque es que realmente no sabemos, no se sabe, exacto lo que ha pasado. Yo creo que fue un palo duro para la confección de la plantilla, porque yo creo que, como ya he dicho, unía muy bien a esa generación exterior, con Howard y con Thompson, Henry, y creo que ese bajón que tuvieron en Copa, como igual que todos los Euroligas, como has comentado, posiblemente por ese gran noviembre y diciembre, llegaron sin fuelle a la Copa del Rey, creo que esos meses malos de travesía, que parece que ahora se están poniendo a recuperar un poco, creo que Henry les hubiera ido fenomenal, sobre todo para dar más descanso a Howard o a Thompson, ¿no? Entonces, la Copa del Rey, como ya hemos comentado, pues sí, pierde contra el Juventud, en unos dos primeros cuartos muy buenos, creo que se va sobre los 10, 12 puntos al descanso, y luego tiene una desconexión total, y acaba perdiendo, ¿no? Y ahí, creo que le ha costado un poco sacarse esa mochila de la Copa, hasta los últimos meses, que no acaba de jugar hasta, bueno, pierde con la Euroliga contra el Maccabi, pero ha tenido ahí victorias, y sobre todo está contra el Madrid, ¿no? ¿Qué te pareció a ti esa travesía de esos meses de Copa del Rey? Y un poquito... Bueno, yo tengo la sensación, y esto, por ejemplo, en el podcast de la resistencia del Parado, en su momento, tras la Copa, ya lo comentamos, además me preguntaron expresamente acerca de Baskonia, como yo soy por aquí, ¿no? De Euskadi y del País Vasco y tal, qué sensaciones, qué feeling tenían con el Baskonia durante esas semanas y tal, y yo dije que tenía la sensación de que había una sobreexcitación importante antes de afrontar la Copa, quizás se provocaba en parte por el sorteo, porque Baskonia iba por el lado, digamos, más débil o más amable, porque evitaba, en teoría, Barça y Madrid hasta la final, pero claro, a su vez les tocó el equipo anfitrión, la peña, que tenía también una oportunidad muy buena, es que realmente cualquiera de los cuatro equipos que tocaron por ese lado tenían una buena oportunidad de meterse en la final, y en cuanto al partido, Baskonia hizo una muy buena primera mitad, pero en la segunda parte, vamos, tuvieron fases muy, muy malas, más se nublaron en ataque, quiero decir, yo que tú te aprovechó la oportunidad, ganó bien, al final ganó bien, no me acuerdo de cuánto ganó, pero ganó bien, y sí, a partir de ahí, no sé exactamente qué balance tiene de victorias y derrotas en ACB y Euroliga, a partir de ahí, pero sí que es verdad que, pues finales de febrero, principios de marzo ha sido jodido, no hay que olvidar que Baskonia está desde la primera jornada en top 8 de Euroliga, y no ha salido, sigue ahí, creo que está octavo, además, ahora estaría que es octavo, y tiene su mérito, y ahora les quedan cinco jornadas en Euroliga, para buscar esa clasificación a la playoff, además, mira, antes hemos mencionado a Rafa Munción, veía que el otro día estaba haciendo cuentas, que eran cinco partidos, y coincidían muchos que tenía que ganar mínimo tres, que Baskonia tiene que ganar tres, porque si no gana tres y gana dos, las sensaciones que no se van a meter, estoy viendo, ahora van a esta semana van a Belgrado, para jugar contra Estrella Roja, contra Estrella Roja, y después, aquí lo tengo, después reciben a Alba, donde tengo que ir yo, por cierto, a hacer pie de pista, también contra Fenerbahce en casa, donde también voy a estar, por suerte, después contra el Asbel, hago triplete, y terminan en el Pideu, quitando las dos salidas, y la de Fenerbahce, que está ahí, porque claro, Estrella Roja se lo está jugando aún, con posibilidades, juega en casa, yo creo que Estrella Roja, lo mató la derrota en el Palau, yo creo que el Barça, lo terminó de matar, es ver, matemáticamente tienen opciones, porque están a tres, y quedan cinco, pero yo Estrella Roja, lo iría descartando ya, y luego sí que es verdad, he dicho, Baskonia acaba en el Pideu, contra Olimpiakos, pero es muy probable, que ese partido, Olimpiakos, ya no se juegue nada, en ese partido, Olimpiakos seguramente será primero, y no se jugará nada, y dosificar a jugadores, a las rotaciones Bartokas, así que quizás, es mejor tener a Olimpiakos, en la última jornada, que ahora, por ejemplo, esta semana, cuando todavía está jugando cosas, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa con Baskonia, yo creo que se pueden meter, y si Baskonia se mete en top 8, la temporada europea, la puede dar por muy buena, vamos, sí, para mí sí, y además, son cinco partidos, como ya estábamos hablando, yo calculo que, el corte del top 8, va a estar entre 17 y 18 victorias, más, yo diría que más, yo diría que más, son cinco, igual hacen falta 19, no sé, ahora, creo que está, o 18, o 18, pero con Averas, con Averas ganado, está Baskonia con 15, sí, está con 15, empatado con Zalgiris, que con Averas ganado con Zalgiris, yo creo que, a ver, yo creo que, si tienes 19, entras seguro, si tienes 18, y Averas, positivo, a lo mejor también, sí, la verdad, creo que con un balance de 17 y 17, no entras, tengo esa sensación, yo también me da la sensación, que con 17, no, con 18, creo que va a estar ahí el corte, y creo que nos quedan cinco jornadas de Euroliga, espectaculares, que ya vamos a disfrutar, me das mucha envidia, por hacer tres pies de pista, de Baskonia, porque creo que son tres partidazos, te lo tengo que decir así de claro, bueno, partidazo grande, grande, digamos uno, contra Fenerbahce, ese partido pinta muy bien, contra Alba, Alba está eliminado, y el otro es contra Asber, que también están eliminados, para esa fecha, si no lo está ya, que no sé, es que Asber está último, está último, sí, Alba ya solo están últimos, son dos victorias que, a ver, vamos a decir, no se le puede escapar, no se le puede escapar, dos partidos a Baskonia, y bueno, Fenerbahce, tenemos lo de la jornada pasada, que perdió de dos contra Valencia, que también se está jugando, ya hablaremos de Valencia, y Fenerbahce también se está ahí, ¿viste? ¿Ese partido lo viste? ¿El Valencia-Fenerbahce lo viste? Sí, sí, bueno, indiferido, porque no tengo tiempo para ver todos, porque fue esa jornada, fue un Armani-Milán, un Fenerbahce-Valencia, que me lo dijiste tú por Twitter, mira el Valencia-Fenerbahce para el Barça, es lo mejor, lo que más incumbía yo creo que en ese partido, sí, pero la verdad que, luego teníamos el del Baskonia, que jugó, no, era así, Baskonia estaba jugando en Tel Aviv, en ese momento, el Madrid estaba jugando con el Milan, y antes había jugado el F-Spartizan, que fue otro partidazo, es que no tengo tiempo, con esta Euroliga a mí no me da, me da horas el reloj, vale, vamos a seguir un poco, que Baskonia, que si no los africionados del Baskonia, nos van a echar un poco de bronca, son buenos, son buenos, voy a hablarte, vamos a un poco de los fichajes, que me hace mucha gracia, porque como ya hemos comentado al principio, eran melones, eran poco conocidos, yo sí que es cierto que Cocha sí que lo había visto, en Hamburgo, no esperaba este buen hacer en Euroliga, esa irrupción, que ha tenido, más que irrupción y tal, que sí que lo había tenido regularidad, ¿no? Esa, sobre todo, sí, exacto, sobre todo en rebote defensivo, y en defensa, que está siendo bastante, es que engaña bastante, no sé si has tenido la oportunidad de verlo en directo, pero Cochar es un armario, es gigante el tío, un dos por dos, o sea, sí, tiene una espalda que es mejor saltarle que rodearle, sí, pero lo ves tosco, lo ves, yo cuando lo veía, a lo mejor aquí ya hay muchos jóvenes y no lo de esto, pero yo ya tengo una edad, me recordaba a Alfonso Reyes, que era muy tosco, exacto, antes de haber Felipe Reyes, había un Alfonso que era mayor, que cogía, yo a Alfonso no lo he visto, a Felipe sí, lo he sufrido, pero Alfonso no, vale, sí, yo también lo he sufrido, Alfonso también lo he sufrido, y era un jugador que tú lo veías y siempre estaba bien posicionado, era bajito, porque era un dos metros, ahí en esa época, mediados del 95, ¿no?, 2000, entonces siempre estaba muy bien en posiciones, sabía leer muy bien en la posición para coger un rebote defensivo, y sobre todo para la defensa, y me recuerda mucho a Cochar, sobre todo que también Cochar tiene mucho más en continuación y todo, me recuerda a esos jugadores que tú cuando lo ves al principio, parece una cosa y luego dices, hostia, y te sorprende, ¿no?, y sobre todo lo que me ha sorprendido es esa regularidad defensiva que siempre está aportando, ¿no?, hablemos de Deon Thompson, Deon Thompson yo ya lo había visto el año pasado en Eurocap, me parecía un base espectacular, pero yo esperaba un año de transición en Euroliga, ¿no?, el salto a los mayores, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que no lo ha sido, o sea, ahora mira... No, bueno, yo a Darius Thompson lo calé bastante rápido, es decir, todo el mundo estaba alucinando con Howard, y yo decía, Howard es muy bueno en lo suyo, que es tirar y meter, pero el que mete, el que asiste, el que defiende, el que te corre la pista, el que ordena el equipo, es Darius Thompson, o sea, es que yo a día de hoy diría que es el mejor jugador que tiene Vasconi, entonces yo, de los fichajes que había hecho, el único al que tenía un poco así controlado, bueno, salvo Dani 10, que lo he ido viendo toda la vida, ¿no?, pero aparte de Dani 10 era Darius Thompson, y sí me esperaba este nivel, sinceramente, o sea, igual le costó un poquito empezar las primeras semanas, pero cuando se puso ya, dije, el bueno, el bueno es este, el bueno, bueno de verdad que dices, este, es Darius Thompson. La toma de decisiones, porque siempre, tú lo ves y parece, va a un ritmo que siempre va, no hace mucho cambio y tal, pero tú lo ves y hace una toma de decisiones y dices, ¿por qué hace esto? Y dices, hostia, por esto. Hay una asistencia el día del Wissing Center, pero en la Euroliga, en el partido de Euroliga, es que no sé a quién fue, igual a Cocharo, a Costello, en una continuación, un pase con bote, con una rosca, es extraordinario. Es crema, es en un pick and roll, que acaba haciendo con bote a derechas, y con roscas, con roscas, además, sí, porque además está el defensor de, de Walter Tavares, si no me equivoco, que está delante, y lo hace para que, ese pase es muy complicado de hacer, y sobre todo hacerlo. Si me vienes la oportunidad de ponerlo, para que la gente lo vea. Sí, lo voy a editar, lo tengo creo en el vídeo, porque tengo el vídeo bajado, y además, creo que lo puse por Twitter, porque me pareció. Es cierto que, ayer también hizo, un pase, a lo un poco magic, de Spal, por encima de la cabeza, en un corte, de línea de fondo, si no me equivoco, de Holmes, que fue a final del último cuarto, en el último cuarto, no sé si lo viste, si no te acuerdas, también. No, te lo voy a mandar, te lo voy a mandar ahora mismo, cosas del directo, bueno, no es un directo, está grabado. Está grabado, esto está a lunes, no sé si lo voy a subir a martes, pero sí. Para que lo metas, te acabo de pasar, un vídeo, además, mira, hay bonus track, es el pase ese que hemos hablado, con la rosquita a Kotsar, y hay uno igual, el día del Valencia en ACB, igual. Vale. Es espectacular, creo que merece la pena que lo pongas, porque es espectacular, para que la gente lo vea. Sí, no, es que... Es exquisito, Darius Thompson. No, no, es crema, es caviar, yo estoy enamorado, yo lo siento, mi mujer está rabiando. ¿Lo ficharías para el Barcelona? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero antes que Campazzo, o no? Vale. Yo es que estoy ahí, no sé, además, no es racional, porque si te das cuenta, Facundo Campazzo, vale, tiene una cláusula de broma, de salida este verano, pero lo tiene el Madrid en tanteo y es un jugador que el Madrid no le iba a dejar acabar en Barcelona, entonces es totalmente irracional, pero el nivel que está dando Campazzo este año en Estrella Roja es que es alucinante, o sea, el otro día en el Palau, el Barça, se puede decir, y además, bueno, saldrá esta semana el podcast, ¿no? pero empiezas algo así como, el Barça sobrevivió a Campazzo porque hizo tal partido Facundo que casi lo gana el solo. Es que además empezó flojo y digo, ostras, pero se puso y tiró, o sea, tiró del equipo el solo porque Vindosa no tuvo ese día y hubo momentos que yo en el vídeo lo puse del canal que dije, no parece que se haya estado tres años chupando un banquillo. Tal cual. Tal cual, a ver, a mí Campazzo me gusta mucho. Campazzo te da todo lo que ahora mismo al Barça le falta y es una garra esa argentina y es esa e-pundonor que a veces se necesitan todos los equipos, ¿no? Campazzo tiene colmillo, otra cosa que le falta al Barça. Exacto, esa mala hostia, vamos a decir cabrones que tan palabra usó y le falta al Barça. Sí, si yo pudiera lo fichaba Campazzo, sí. Si me das a elegir entre Campazzo y Thompson, a mí me gusta más Thompson, pero por juego. Que no se enfaden los amigos vasconistas, ¿eh? Sí, bueno, ya están enfadados porque en cada partido digo, quiero a Thompson. Además, tiene pasaporte italiano, es comunitario, es comunitario. A ver, voy a decirlo, yo intento jugar de base aún y yo me he criado con Magic, Nash, con todos los bases que hacen jugar antes que meter. Entonces, uf, es que a mí Thompson me tiene enamorado. Entonces, sí, yo lo traía y me parece un jugador que ahora mismo cuadra con cualquier top 5 o 6 de Euroliga. Ahora mismo, cualquier equipo que tú me digas, digo, me entra en cualquier equipo. Ya sonó, ¿eh? Para Ranari también, ¿eh? Sí. Sacaron después, no sé si fue la semana después de la Copa o un par de semanas después de la Copa pues estaban interesados en... A ver, tiene un año más de contrato garantizado con Vasconia. Otra cosa es si hay alguna cláusula o tal, pero es un jugador que tener tiene un año más de contrato. Sí. Por lo tanto, el que lo quiera... Y si no, negociar con señor Queregeta que fácil no es. Que ya lo sabemos de todo. Y yo creo que el año que viene si no renueva lo pone en tanteo Vasconia. Y con Howard lo mismo. Howard es otro jugador que... El de Howard... Tengo dudas si fue un uno más uno o son dos años garantizados, pero... Sí, creo que fue un uno más... Suena a mí uno más uno, ¿no? Vamos a buscarlo en un segundo. Es que claro, esto puede cambiar mucho, ¿eh? Sí. A mí me está recordando un poco y ya volviendo un poco a... El juego de este año de Vasconia me está recordando mucho al Vasconia de... si no me equivoco era de Perasovic con Mike James y Darius Adams. ¿Era con Perasovic? Sí. Sí. Me recuerda a ese, ¿sabes? Ese mismo juego, ese juego vistoso, ese juego que todo el mundo... Vale, perdona Manu, dos temporadas, ¿eh? Confirmamos. Howard, dos temporadas. Dos temporadas. Sí, dime. Pues eso, a mí este año de la temporada me está recordando mucho a esa temporada de Perasovic con la Final Four con Mike James y Darius Adams. Eso fue espectacular. Sí, me está recordando. Esa Final Four la juega Baskonia con Schengelia lesionado, ¿no? Sí. La juega sin Schengelia. Sí. Y además, si no me equivoco, la Final Four juega contra Fenerbahce. Fenerbahce, en el que compartido igualado tiene la última posesión Darius Adams. Sí. Se tira los 24 segundos votando y decide mal y luego en la prórroga gana Fenerbahce. Sí. Entonces, me está recordando. Volviendo a los fichajes, tenemos a Marcus Howard, ¿no? Que ese mes de noviembre y diciembre era Shane Larkin 2.0. Todo el mundo lo quería para su equipo. Era, bueno, el que salía en TikTok y en todos los lados por esos 36, 30, 8 triples y tal. Tuvo esa lesión. Pero me parece que creo que está volviendo otra vez a jugar. Ya ayer, hoy es lunes, no sé cuándo lo vais a ver en este vídeo, pero fue contra en el Wizzing. Creo que tiene un tercer cuarto que creo que mete dos triples que ya hemos comentado fuera de micro. Sí, de lejos. De lejos. Y no ha encontrado aún. Creo que ese hype que teníamos con él se ha disipado con la lesión, pero creo que está recuperando y creo que está volviendo a ser importante y creo que lo está notando, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Es un poco con lo que hemos hablado. A ver, los tiradores tienen esto, cuando Howard está enchufado es un jugador para dárselas todas y que se las tire todas porque siente que la va a meter y mete la mayoría de triples. Pasa que luego hay días, a ver, mismamente ayer, ayer creo que Howard falla los dos o tres primeros triples que tira, pero sigue tirando, ¿por qué? Porque es un tirador, porque tiene confianza y porque si un tirador tiene tiro abierto, tiene que tirar. Es justo lo contrario que está haciendo ahora, volviendo también al Barça, pues lo que está pasando con Kürich, ¿no? Lo contrario, o sea, tú ahora mismo ves a Kürich que es un tirador, está sin confianza, ves que tiene tiro, claro, y no mira a largo. Entonces, ahora mismo son dos situaciones antagónicas, ¿no? De dos tiradores, Marcus Howard y Kürich, pues uno está con la confianza por las nubes, el otro por los suelos y, pues bueno, el reflejo de lo que está pasando. Pero sí, Howard es un muy buen jugador, está agradando a muchos, ¿no? Está siendo una sorpresa esta temporada. Yo no me esperaba este rendimiento porque es que yo no conocía al jugador, o sea, yo a Marcus Howard lo he conocido este verano, Sí, yo también. No lo conocía. Yo también. Y ha sorprendido a todos, yo creo, y nada, tiene otro jugador con el que, en el que Vasconia va a tener buen rendimiento y que a lo mejor, pues en verano si alguien lo quiere, yo qué sé, si algún turco, algún griego, lo que es, pues va a sacar dinero. Sí, la verdad que sí. Y ya vamos a el interiores, tenemos a Holmes, que yo la verdad no lo tenía en el radar. Yo tampoco. Y la verdad que me ha sorprendido, creo que puede ser de los cuatro que vamos a hablar el que más le costó al principio un poco, luego sí que tuvo una explosibilidad y ahora está teniendo una regularidad, lo que, como ya hemos comentado por temas de cupos, Bascoria, muchas veces no entra en convocatoria, pero creo que para ser su primer año, su debut, creo que está siendo muy bueno, creo que tiene un buen tiro, una, un físico que creo que le va a dar muy bien rendimiento. Armario, es otro armario de los Don Homes. Sí, sí, pero tiene un salto vertical que es muy rápido y creo que para este juego actual de físico y de esto para el cuatro le va a ir muy bien, creo que va a tener muy buen rendimiento, a lo mejor me equivoco dentro de un año y no se sabe esto, pero la verdad que me ha sorprendido también mucho, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido? Es un poco cuando decimos, cuando hablamos de un cuatro abierto, pues un cuatro abierto es Don Homes, es un cuatro abierto, ¿no? Es un jugador alto, no sé exactamente cuánto mide, pero es un ala pívota alto con muy buena mano de fuera, es un jugador que no es, yo no lo consideraría mal defensor, de espaldas al aro también sabe jugar, es un jugador que sabe pasar también, es buen pasador, a mí me gusta mucho, es otro que no conocía, es otro que me ha sorprendido porque además creo que lo han fichado en la G League, ¿no? yo creo que estaba en la G League, por tanto, si no recuerdo mal, es su primera experiencia europea, diría, es su primera, esa era, cuando hablamos de melones por abrir, pues melón por abrir a Dauton Homes y creo que ha salido bien, este no sé por cuánto lo han fichado, o sea, por cuántos años ha fichado, pero es otro jugador con el que podrían hacer dinero seguro, bien, o sea, creo que está rindiendo bien, está siendo bastante constante, el ACB tiene el problema este de, pues por ser extracomunitario, ¿quién es el otro? Ahora estoy hablando de memoria, pero ¿quién es el otro extracomunitario que tiene Baskonia? ¿está Howard? ¿está Dauton Homes? No sé, voy a tirarme a la piscina, Inok, ¿puede ser comunitario extra? Vamos a ver, no, es europeo, Steven Inok. Vale, pues entonces, según la página oficial de la, de la ACB, Marcus Howard es extracomunitario, y Dauton Homes es extracomunitario, la duda que tengo es, pero probablemente a lo mejor deja extracomunitario por tema de cupos que tengan que meter cuatro, claro, eso es, es decir, en vez de cuatro cupos y dos extracomunitarios, tres cupos y tienes que quitar uno, vale, sería eso. Claro, porque de cupos, ahora no ha tenido Dani 10 por la sanción, pero estamos hablando de Rajesti y Kuroks y que me dejó, Tadas, y estaba Pavel Shavkov ayer también. creo que lo pusieron para el tema de Dani 10. Sí, pero claro, yo no sé por qué tenía la sensación de que se había perdido más partidos de Auton Homes porque Baskonia, no sé por qué en mi cabeza tenía la sensación de que Baskonia tenía tres extracomunitarios y que tenían que descartar a uno, pero estoy viendo la página de la CB y es que como extracomunitarios solo aparecen Howard y Homes, entonces, pues era lo que hemos comentado. Sí, yo supongo como el Barcelona al principio de temporada que tenía que dejar a Curic, que era comunitario por el tema de cupo e información, supongo que tendrá que ver algo por ahí también. Y bueno, como último, que luego voy a pegar un poco un repaso, que ya hemos hablado de Cochard, ¿no? Cochard que ha sorprendido, sí que ya lo había visto más en Euro Cup con Hamburgo y la verdad que, pero yo no esperaba este rendimiento tan constante, ¿no? Muy listo en defensa y en el rebote como ya hemos comentado. Y quiero los resucitados, porque creo que este año el Vasconi ha tenido tres resucitados, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que ya hemos hablado de los dos. Los Marinkovic, sin duda. Exacto, Sederkeski, que me comentas que es diferente, pero que el año pasado, la temporada del año pasado, por pocas oportunidades y cuando estuvo que tampoco estaba en confianza. Yo quiero también comentar la temporada que creo que está siendo buena, que es última, que es de Roca y de gratis, que creo que está siendo pues esa tercera o cuarta espada, creo que está teniendo un buen porcentaje, ahora no sé de memoria, creo que está rondando el 40% en triples y creo que está rondando los 10 puntos y creo que ha dado un plus, ¿no? Y creo que estos tres han ayudado mucho también a la temporada. Muchos hablan de Thompson, muchos hablan de Kocsar, pero creo que Marinkovic, Sederkeski y de gratis están haciendo mucho también. Sí, pero eso habla muy bien también del entrenador al final, porque es que estos jugadores ya estaban la temporada pasada. Estos jugadores ya los tenían Spagia. Roca, Giedraitis y Tadas Sedekeski habían rendido bien con Dusko. Entonces, sí es de alabar, por supuesto, lo que está consiguiendo Joan Peñarroya con Tadas, con Giedraitis y también ahora con Marinkovic, pero al igual que eso habla muy bien de Joan Peñarroya, quizás no habla también de Neven Spagia, ¿no? Porque, es que insisto, estos jugadores ya estaban ahí y nosotros ya sabíamos que Tadas era muy bueno. A lo mejor no, Tadas Sedekeski no te va a meter 25 puntos por partido, pero te va a meter sus puntos, te va a coger los rebotes en los dos aros, no es mal pasador, te va a defender del 1 al 5 casi a cualquier posición y bueno, y Roca, Giedraitis a lo mejor no te hace tantas cosas como te puede hacer Tadas, sí que a lo mejor es más anotador que Sedekeski, pero también es otro jugador al que le hemos visto en un muy buen nivel en el Alba de Berlín y es un jugador al que le hemos visto en un muy buen nivel en su primer año en el Vasconi también. Sí, si no me equivoco el primer año casi va a la NBA o casi tuvo... Claro, se hablaba de... parecía... a ver, Giedraitis firmó... creo que Giedraitis acaba con un trato este año. Este año es agenda libre, o sea, acaba. Porque firmó 3 años pero claro, al final del primero con ese rendimiento y lo que se hablaba y tal, se decía, ostras, es que este se va a ir a la NBA seguro. Lo consiguieron retener su segundo año, es decir, la temporada pasada no fue una buena temporada, no sé hasta qué punto, culpa suya, culpa de espagia, culpa de la química del equipo, cosas que pasan, no fue una buena temporada y este año estamos volviendo a ver una buena versión de Rocas que como decimos acaba con trato este verano y al héroe lituano con experiencia en la Euroliga quizás a la NBA se le puede quedar demasiado grande, tengo esa sensación, pero es un jugador que podría hacer, bueno, podría hacer, está haciendo ya carrera en Europa y es un jugador aquí en España, claro, en España en la CB está más complicado por el tema del tanteo que yo personalmente tanto detesto, pero para algún, lo que decimos siempre, para algún griego, algún turco, algún Milán, que ya te pescó a Simon Shields hace unos años, tal, jugador interesante, sin duda, sí. No, no, a ver, a mí, yo ahora que ya empiezo que ya empezamos con temporada de rumores y mercado y todo. Sí, yo creo que ya desde la Copa, a partir de la Copa para adelante ya todos son rumores. Yo ya estoy empezando, claro, ya estoy pensando y no te voy a engañar, uno de los de estos que quiero hacer de vídeos y tal es jugadores baratos que acaban contrato para el Barcelona y tengo a Rocas en mi alero barato extra, no comunitario, barato porque acaba contrato, no por de estos que tanteos, quitando tanteos. O sea, me parece que la temporada está siendo muy buena, está recuperando, no la primera porque la primera del Baskonia fue espectacular. Sí, yo creo que de los tres, a ver, falta por acabar esta, pero yo creo que el primer año fue brutal. Es que fue tan brutal el primer año que los propios aficionados del Baskonia daban por hecha su marcha a la NBA, o sea, no contaban con él para la siguiente temporada y cuando iban pasando las semanas y los meses y seguía y no se iba y tal y bueno, al final se quedó, fue una alegría enorme para toda la gente de Baskonia, pero lo que hemos dicho, su rendimiento el año pasado no fue bueno ya por un factor A, factor B, ¿sabes? Por H o por B, no fue un buen año y este año está siendo mejor y seguro que Joan Peñarroya tiene parte de culo. Sí, la verdad que ya para acabar creo que hay que darle mención especial a Joan Peñarroya que venía de una temporada complicada Convulsa. Convulsa. Que hay que decirlo que el Valencia es un equipo difícil de llevar. Ahora lo está sufriendo el bueno de Alex. Exacto. Que para mí empezó muy bien y luego por tema de lesiones y un poco de plantilla con el Valencia no acabó Joan Peñarroya pero que ya había trabajado muy bien con Burgos ganando ese Intercontinental si no me equivoco. Gano dos BCL y no sé si una Intercontinental o dos. Gano dos veces la BCL eso seguro. La Champions la gano dos veces. Con Barcelona y con Manresa hizo también muy buena temporada y este año creo que el sello de Joan Peñarroya se nota mucho sobre todo en las recuperaciones en los fichajes está Salazar que está ahí que siempre es el gran artífice de todo Joan Peñarroya tiene mucha culpa de esta temporada para mi punto de vista sobre todo para esos melones abiertos o esas recuperaciones ese resurgimiento de jugadores hay que darle el papel que le toca ¿no? Yo creo que se habla muy poco del papel de Joan Peñarroya fuera de Basconia yo creo que allí me lo puedes decir tú que está valorando yo creo que está valorado bien valorado Joan Peñarroya a ver al final tú cuando ves baloncesto y si tú quieres ver baloncesto quieres ver Euroliga quieres pasar un buen rato te quieres divertir viendo partidos pues yo te recomendaría que te pongas al Basconia al Partizán también Partizán ahora está en un muy buen momento es un equipo súper divertido de ver porque también corren mucho son muy verticales y tal pero también el Basconia si tenemos que hablar de Basconia de qué rasgos tiene el Basconia cómo juega el Basconia te diría que es un equipo que parte desde la defensa y que cuando cierran bien el rebote no dudan ni un segundo en correr que es algo que yo recrimino mucho al Barça el Barça tiene jugadores para correr y no corre el Barça va con Correa va con Temple va con Pausa va al 5 contra 5 y Basconia si tiene la oportunidad de correr con Marius con Howard con Roccas que también es muy rápido con Holmes es que es un equipo que corre mucho y es muy divertido de ver luego otra cosa Manu porque esta semana me ha pasado y mucha gente me dice no joder es que dices que Basconia es un equipo divertido de ver como lo es Partizán dices que el Barça no es un equipo divertido de ver que sus partidos son un tostón que es un ritmo más lento tal pero es que me dicen eso y me dicen joder pero es que el Barça va por delante el Barça va tercero Basconia va octavo está el Barça por delante pero es que yo creo que a veces y tengo la sensación esto es una reflexión mía de que confundimos jugar bien con jugar bonito es decir yo no te voy a decir que el Barça juega mal porque si el Barça jugase mal no iría colíder en ACB y no iría tercero en Euroliga no estamos diciendo que el Barça juega mal lo que estamos diciendo es que el estilo de juego que propone el Barça a mí personalmente no me parece el más atractivo como si me parece el estilo de juego de Basconia o de Partizán repito eso no significa que el Barça juega mal el Barça no juega mal el Barça a lo mejor juega a un ritmo más lento a posesiones más largas más en estático más a a intentar minimizar pérdidas no corre tanto y a lo mejor los partidos se atragantan un poco son un poco más tostones de ver comparado con otros equipos pero quiero aclarar y aprovecho este vídeo este canal que tienes tú por comentarios que me han llegado esta semana yo no estoy diciendo que el Barça juega un mal baloncesto repito si el Barça jugase mal estaría fuera de playoffs en esta Euroliga tan salvaje y tan igualada y iría sexto en la ACB con la igualdad que hay también entonces hay que diferenciar un poco de jugar bien o jugar bien una cosa es jugar bien y otra es jugar mal y otra cosa es jugar bonito y otra jugar de una manera menos afectiva Basconia juega de una manera muy atractiva en mi opinión cosa que el Barça no pero eso no significa lo vuelvo a repetir que el Barça juega mal si estoy de acuerdo contigo yo es que me gusta mucho el basquete entonces a mí el juego es verdad que el juego del Barcelona es mucho más estático es más de 5x5 cuando te digan que el Barcelona o algo que juega lento o tal cuando alguien te haga diré mirate el Limoges de Valkovic que ganaba 50 puntos una Euroliga entonces y ganó una Euroliga jugando a 50 puntos es que a ver al final todos queremos los que somos del Barça la gente que es del Barça a ver y hay opiniones de todo tipo hay gente muy muy pro Saras hay gente que detesta Saras luego estamos los que intentamos opinar en base a lo que a lo que vemos y hay días que Saras está más acertado hay otros días que está menos acertado por ejemplo hoy es lunes ayer el Barça tuvo un partido muy complicado en Málaga donde hizo en mi opinión una mala primera mitad pero se mantuvo ahí en el partido y luego hizo una muy buena segunda parte y cuando se juega bien y cuando el equipo es sólido y cuando el equipo es mentalmente fuerte se dice y no pasa nada porque repito aquí se dice se opina en base a lo que se ve pero tengo la sensación de que a veces la gente no 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 comprende eso o estás en un bando o estás en el otro y no parece que no hay no hay grises no hay grises o el blanco o el negro sí yo lo entiendo porque yo ya a veces que también hay algún momento que critico y digo hostia ¿por qué no corremos? porque todo el mundo lo piensa y además al principio ya hablaremos esto con Barça que tal y lo del poste bajo es otra cosa que no entiendo o sea tienes dos jugadores uno Nicola Kalilic es un maestro del poste bajo tú lo veías el año pasado en Estrella Roja y al poste bajo era de los mejores jugadores de la Euroliga este año ¿cuántas veces ha ido Kalilic al poste bajo? eso una parte y la segunda ¿Satoransky? Satoransky le saca dos cabezas a casi todos los bases de la Euroliga sí a casi todos a casi todos los bases a jugadores como Campazzo o Howard 3 o sea ¿por qué no va más al poste Satoransky? bueno nos matemos aquí con el Barça sí no pasa nada lo entendemos todo el mundo aquí al final acabamos hablando de todos los equipos no hay ningún problema sí la verdad es que ya como puntualización es que parecía que el Barça arrancaba de una manera este año yo lo veía que intentaba más correr al principio de temporada yo creo que el Barcelona cuando intenta defiende cierra el rebote defensivo y puede correr es un equipo muy diferente muy competitivo y muy complicado y ya cuando empiezan a votar y encuentran hacer 5 para 5 y a jugar a 20 segundos ya se les hace más previsible sí que al principio yo me acuerdo un partido si no me equivoco Euroliga o ACB contra Madrid que se atacó muy bien a Sergio Rodríguez al principio y con Sato los cinco primeros minutos los tres o cuatro primeras posesiones fueron todos balones a Saturnas que ha puesto abajo con Sergio Rodríguez y se acabaron en canasta exacto una falta en 2 más 1 entonces parecía que iba Kalinic se estaba jugando y ha habido un cambio de rumbo no sé si es porque no quiere quemar eso y que al final de temporada la gente ya se lo tenga estudiado entonces estoy esperando a ver para acabar de tener la idea sí es que el tema de enseñar las cartas o no o no o no enseñarlas yo creo que la temporada de verdad va a empezar cuando lleguen los play-offs de la Euroliga ahí ya el nivel de scouting y de estudiar al rival es máximo ya vimos cómo fueron las eliminatorias con Zenit y con Bayer cómo calaron tanto Pascual como Drinkeri y sobre todo a Kalates Pascual también a Mirotic ya veremos vamos a ver es que yo estoy yo estoy yo estoy expectante la palabra es expectante a ver qué va a pasar qué va a hacer el Barça qué va a hacer Saras qué tecla va a tocar qué jugador se va a quedar fuera quiénes van a entrar estoy expectante sí yo también la verdad que estoy hasta nervioso lo tengo que decir pero no ya no por el Barça estoy pues ya por todo lo que nos espera porque es que viene lo mejor ya ahora queda lo mejor estoy nervioso porque nos esperan ya la semana pasada todo eran partidazos y digo no sé qué ver mañana mira mañana mismamente mañana hay un partido trascendental en la Euroliga se recupera el partido entre Fenerbahce y Milán sí y es un partido que incumbe al Barça por supuesto y a los equipos que están en la lucha y por el top 4 como son Mónaco como es Madrid también porque Madrid también está ahí tampoco se puede fiar mucho incumbe también a los que están para entrar en playoff porque si por ejemplo mañana ganase Milán a Fenerbahce todavía tendría alguna opción porque Milán llevaba seis victorias seguidas es verdad que pierde en el Wisin pero pierde bien es decir está una buena imagen está cerca de ganar y ahora tiene otra oportunidad contra el Fenerbahce yo creo que si mañana Milán gana tiene opciones todavía si pierde ya se acaba sí estoy de acuerdo se arrastraba un bache muy malo pero bueno mira si es que empieza si la semana mañana tenemos un Fenerbahce de Milán y luego ya el jueves y viernes tenemos la jornada 30 donde hay o sea hay partidazos o sea no sé si te has mirado sí sí lo he visto ya solo contando el de Baskonia con la estrella roja es que estrella roja Baskonia para arrancar la jornada es brutal luego el Barça va a Loaka vamos a ver porque en teoría con Toriano Panatínicos está allá afuera está afuera pero es partido otra parte de esos partidos que pierden más que ganas y luego el jueves y luego el jueves lo cierran Asbel Maccabi partido importante para Maccabi para sumar también y Alba de Berlín Anadolu Uefes por cierto Ataman con neumonía sin duda para estar en el banquillo contra el Alba deseamos una pronta recuperación y nos lo queremos encontrar en la final de la Euroliga al ser posible antes no o sea antes no ese es el objetivo y luego el viernes el viernes y hay cada partido el viernes mira el viernes tenemos un Fenerbahce Zalgiris con todo lo que hay en juego de para topo de los dos se lo juega todo Madrid visita la Virtus es verdad que ahora también se ha lesionado Teodosic y la Virtus está está todavía con alguna opción pero lo tienen complicado es que luego también hay un Mónaco Valencia es Virtus en casa en Italia luego hay un Mónaco Valencia Valencia apurando sus opciones de clasificación y Mónaco apurando sus opciones de top 4 y también hay un Partizan Olimpiakos o sea el líder va el líder va a visitar a uno de los equipos más en forma ahora mismo como es este Partizan o sea es que se viene una jornada pues apasionante para pedir horas pues el trabajo última pregunta ya cerramos el vídeo Mojate Baskonia entra en el top 8 sí o no sí como octavo octavo o séptimo octavo o séptimo diría viendo octavo o séptimo Partizan sí Partizan Partizan tiene un calendario muy chungo Partizan tenía un calendario tenía y tiene un calendario muy chungo pero claro dentro de ese calendario chungo entraba la visita a Estambul al EFES y les han ganado y ahora tienen no sé si son tres seguidos en casa pero en casa les quedan tres creo que son Olimpiakos Real Madrid y Barcelona pero claro a un equipo que está en esta racha en esta dinámica que viene a ganar al bicampeón de Europa en su casa dando muy buena imagen jugando a un muy buen nivel muy buen nivel a un puesto atractivo Obradovich que mejora a cada jugador que pasa por sus manos como puede ser el caso más más como se dice más visible es Matías Lesord o sea yo estoy enloqueciendo llevo dos semanas pidiendo no pidiendo a Lesord para el Barcelona pero sí diciendo que Matías Lesord está a un nivel top 4 de Euroliga para estar en un equipo candidato a la Euroliga o a la Final Four por lo menos está a un nivel brutal muchos me dicen y me responden pero eso es mucho por el contexto que tiene allí y también por cómo le ocultan un poco las carencias que puede tener en defensa y tal pero creo que Lesord está haciendo una temporada sensacional es uno de los pivots del momento y vamos a tener un duelo el viernes Lesord contra Lesord contra Fall le dais contra Bezenkov está Dante Exxon que me encanta también partidazo ese no me lo pierdo seguro si lo tienes apuntado esta semana sí mira el jueves supongo que empezaré a ver un poco el del Vasconia pero enseguida me pasaré me pasaré al Barça porque el Barça juega a 7 y media con el Panathinaikos luego hay dos más a las 8 veremos los finales y tal y es que el viernes ya te digo a las 7 menos cuarto el Fenerbahce Zalgiris también pinta partidazo por todo lo que se están jugando los dos equipos y a la noche yo creo que bueno a la noche es a las 8 de la tarde pero el más atractivo igual es si me apuro ese es el más atractivo de la jornada ese partizano olimpiados o sea por momento de forma de uno y porque el otro es el líder si hablamos de olimpiados hablamos del equipo más sólido de la Euroliga del que ha sido seguramente el más regular infranqueable un equipo al que no le sacas de los partidos un equipo que no te regalan nada a lo mejor bueno si tiene a Becenkov no iba a decir a lo mejor no tiene un top 5 de la competición cualquiera dice que Becenkov esta temporada no es un top 5 de la competición pero aparte de Becenkov yo creo que olimpiados tiene una de las mejores parejas de bases de Europa es Lucas y Wolkov me encantan los dos que la temporada de Wolkov está siendo extraordinario es un equipazo olimpiados ahora mismo igual es el más regular de Europa igual alguien te puede decir que es el candidato el máximo candidato a la Euroliga bueno estas cosas hay que cogerlas con pinzas porque la Euroliga es bestial es mágica el formato de la Final Four es bonito es un formato bonito es un formato eso es espectacular pero tiene una cosa así como es tan espectacular que una cosa mala y es que puede ser muy cruel porque te tiras toda la temporada para llegar ahí y luego todo todo es a un partido que es lo que le pasó al Barça el año pasado y el anterior entonces por eso digo ahora dicen no es que el Olimpiakos es el máximo favorito a ganarla no te digo que no pero yo que sé y si se mete Olimpiakos primero y octavo entre veces es que igual no llegan a cada uno y que Basconea también puede eliminar a Olimpiakos así que el octavo bueno no hay tanta pero si no me equivoco en tu último en el vídeo que hicimos de análisis del Barça tú dijiste que creo que con el actual formato ningún campeón de liga regular había ganado la Final Four correcto desde que la Euroliga se juega en este formato ningún equipo que haya quedado primero es decir que haya sido digamos campeón de la fase regular ha acabado ganando todos han ido a la Final Four eso es verdad ningún octavo ha eliminado a ningún primero todos han ido a Final Four pero ninguno la ganó exacto ahí está entonces nada palomitas yo las estoy comprando ya kilos las palomitas y nada y a disfrutar John un placer como siempre tenerte aquí aquí muy bien hablando de baloncesto de diferentes equipos sí la verdad que vamos a seguir porque este este tipo de vídeos a mí me encantan hablar de equipos seguramente el siguiente Valencia Madrid dejarlo en comentarios ya sabéis hablaremos del Madrid del Valencia el que vosotros queráis como ya sabéis si no estáis suscritos que sé que la mayoría no lo estáis yo lo estoy yo lo estoy él sabe él sabe porque sabe que se van a venir cosas gordas se vienen tochas así que él se está suscrito así que suscríbete y sobre todo este señor tiene un podcast que es Canela que en media hora lo vuelvo a decir en media hora te pone al día de la Euroliga Airball os lo voy a dejar abajo como la última vez escucharlo en Evox y en Spotify si no me equivoco en Evox y en Spotify correcto escucharlo donde queráis pero escucharlo porque además es que os pone además tiene unos análisis de Robert Balaguer si eres del Barça que te va a encantar el de la semana pasada no tiene desperdicio nueve minutos de bueno de la semana negra del Barça exacto en Grecia y Turquía pero si es el Robert Robert no da puntada sin hilo vamos a intentar traerlo al canal vamos a intentarlo traerlo al canal traer seguro voy a traerlo entonces seguirlo escucharlo que es algo que es una vez a la semana los miércoles si no me equivoco depende del día esta semana seguramente también saldrá el miércoles estoy esperando está lo que es a ver todo el podcast tiene un guión está prácticamente hecho estoy esperando el partido de mañana como te he dicho Fenerbahce Fenerbahce-Milán a ver si acaba ese partido no sé quién hablará el del ganador sacaremos como siempre un trocito con las valoraciones y tal esperando un poco a meter eso y pues eso a ver si el miércoles por la mañana lo puedo grabar y editar y para que el miércoles por la tarde antes de que el jueves empiece la jornada pues el repaso de la anterior y la previa de lo que se viene lo tenéis fácil seguís AirBall en Twitter que os lo pondrá y ya está y así no los perdéis ninguno y ya está correcto pues de nuevo muchísimas gracias John por estar aquí gracias por seguir los vídeos darle a me gusta bla 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 nos vemos en la próxima chicos hasta luego